Yo, llega el viernes, puente, festivo, lo que sea, mis zapas de train y Avenasque. ¿Qué dice la Peñita Aventurera? Si lo que te gusta es el aire puro, la naturaleza o la aventura como a mí, Avenasque es lo más. Sabemos que esta primera fase no ha sido nada fácil, pero lo hemos conseguido. ¡Damos las gracias por esos más de 100.000 votos! Pero todavía nos queda una fase y por eso necesitamos ganar, ganar y ganar. Avenasque es Crash. Lo tiene todo. Avenasque es la p*** de leche. Porque si eres un loco de la velocidad, te flipas a subir 3.000. La pesca, fotografía de paisaje, gusta comer o estar colgado como nosotros. ¡Lo tienes que borrar! Hola, ¿quieres un poquito? Pues si quieres probar este bizcocho de Ferrero Rocher, nos tienes que votar. ¡Vótanos! Porque juntos podemos conseguir que Avenasque se ilumine con su magia. Entra en la web y... ¡Vota!